A ver las luces, a todos ustedes les deseamos muchas felicidades, feliz Navidad, feliz año nuevo para todos, nos vamos a reencontrar en los festivales más importantes del país. Noches, bienvenidos a todos, ahí está, comenzamos esta transmisión acá por Carlos Paz Televisión, Sofía Pérez, bienvenida, estás muy linda. Muchas gracias, ¿cómo estás Federico? ¿Muy bien? Muy bien, muy bien, mirá, le vamos a empezar a contar a la gente dónde estamos, estamos en el Carlos Paz Arena, venimos recién de estar en el parque de asistencia en donde estuvieron los palmeras que fue. Las palmeras, una fiesta, ¿cuánta gente se llegó hasta el parque de asistencia? Es impresionante el tránsito que hay en esta zona, el barrio Santa Rita, la verdad que sorprendió la convocatoria, muy bien los palmeras, un gran show, ¿no? Totalmente, también se esperaba, ¿no? Gran cantidad de gente y la verdad que tuvimos el placer de disfrutarlo con un montón de gente que nos acompañaba, pero estamos acá y queremos invitar a nuestro camarógrafo que nos está acompañando, Federica que nos está acompañando como camarógrafa. Estamos acompañando los elencos. ¿Cómo van, hombre? Marcelo Martín, del grupo Cargajada y el Universo de Hipo, son unos cuantos de los 15 personajes que vamos a tener todos los días en multiespacio en la Galería Coral. Me imagino que traer a todos debe ser una cuestión imposible, ¿no? La verdad, posible, porque acá en Carlos Paz nos abrieron las puertas y nos dan la posibilidad de traer un producto de Tucumán, un producto para toda la familia y especialmente para los más chiquititos con esta estética, canciones, baile, impresionante. ¿Cómo esperan tener la temporada sabiendo que también hay otros elengos que son infantiles? Mira, súper contentos, vinimos a grabar publicidad en todos estos meses y la recepción de la gente y de los chicos fue espectacular. Así que están todos invitados a disfrutar, a permitirse ser felices y tener la conexión con la alegría junto al Universo de Hipo. Espectacular. Bueno, ¿qué nos espera en el espectáculo? Bueno, tenemos canciones, sketch, la verdad, impresionante para toda la familia, una historia de organización, de amistad, trabajar los valores en familia y con los más chiquititos. Bueno, está hecha la invitación, muchísimas gracias por estar acá y a festejar. Estoy muy contento de estar acá, arrancando esta temporada 2020 con gente tan linda presente. Bueno, yo me quedé sorprendido porque la formación es de apenas hace un año. Un año, un año. Hace un año que estamos en este formato, aprendiendo, venimos a hacer la temporada en Termas de Río Hondo. Así que bueno, veremos qué nos depara Carlos Paz. Termas de Río Hondo, que también es otro punto turístico, no otra estación del año, pero que también se espera mucho. ¿Ustedes cómo lo viven, más allá de que vienen haciendo una gira a nivel nacional? No, bueno, la verdad que sí, como vos decís, Termas es un punto turístico muy importante que tiene Argentina. Y bueno, Carlos Paz es una plaza que ya tiene sus años, ya es reconocida, donde te acodeas con grandes artistas, grandes cartelerías. Así que bueno, la verdad que la expectativa que tenemos es muy buena, positiva, y ojalá que la gente que venga a Carlos Paz a disfrutar de esta hermosa ciudad nos acompañe. Seguramente, me imagino que sí. Preguntarte también a vos, en este caso, ¿cómo esperás que vaya a ser la temporada? Para ustedes, más allá de que generalmente el teatro es más a las plumas o a la comedia, ¿cómo es en el caso de ustedes que es música? Bueno, esperamos que nos vaya muy bien. Lo que nosotros deducimos es que justamente es algo distinto, es otra propuesta, entonces, y algo nuevo, por eso el nombre Il Nuovo. Es una fusión, como vos pudiste escuchar antes, distinta, y es lo que esperamos ofrecer y que elijan vernos, ¿no? Seguramente, como nosotros pudimos escucharlos y como ellos también que están ahí del otro lado pudieron escucharlos, porque se viene transmitiendo desde las 6 de la tarde, disfrutando con todos y compartiendo todo lo que pasó en la premia, y ustedes, honestamente, le decimos al que no lo vio, la rompieron. La rompieron, así que tienen que ir todos al Teatro Coral. Así es, estamos todos los martes en el Teatro Coral de enero y la mitad de febrero. Muy bien, ¿eh? Bueno, mucho éxito, chicos, y a disfrutar de la fiesta ahora. ¿Cómo están, amigos? Hola, ¿cómo andan los chicos de Mago? Mago y todos sus amigos que la rompieron el año pasado. ¡Rompieron! Ganaron un montón de premios. ¿Cómo está este año? ¿Qué traen? Bien, este año es súper renovado, ¿sabes? Vamos a estar en 4D y se va a llamar Mago el Musical, así que con nuevas sorpresas, nueva escenografía, muchos efectos especiales, así que súper agradecidos de que Carlos Paz nuevamente nos abre las puertas y siga apostando. Todos seguimos apostando con un gran equipo acá en Carlos Paz, siempre gracias a Jordano, claramente, y a Granan, porque sin ellos acá no estamos. A mí me encanta cómo habla Mago y sus amigos, es espectacular, tienen una energía y un amor que transmiten. Lo que generan en los chicos, Sophie, es tremendo. Es impresionante, chicos, así que les decimos todo el éxito porque se lo merecen. Sabemos el esfuerzo que hacen y a disfrutar de esta gran noche. Los esperamos en el Teatro Libertad de jueves a domingos, 20, 30 horas. Bienvenido, Pedro, un año más a Carlos Paz. La duda era, ¿9 o 10 años, Juan de Bope? El noveno. Ya me hiciste, ahora me hiciste duda. Te hice duda, guarda. Sí, este es el noveno, sí, 9 años, así que, bueno, muy contento. Bueno, ¿qué expectativas se tienen? ¿Qué es lo que van a presentar a la gente con esta obra? Y la verdad que ya arrancamos muy bien de toda una nueva organización, algo de estos 9 años que no teníamos acostumbrado. Parece que salió todo lindo hoy antes de lo que vinimos nosotros, con los shows que hubo acá en el recital. Así que ya empezamos con muy buena energía, la gente está muy contenta, acompañando, hay mucha gente. Entonces, eso ya es un puntapié inicial muy bueno. Y después esperemos que haya una buena temporada para todos. Seguramente hay buena expectativa. Pedro Alfonso no trabaja en un elenco si no es con buena gente y con amigos, ¿es así? Tratamos de eso, es como algo que tratamos, a veces se logra, a veces no. Pero no, tenemos una energía increíble, nos estamos divirtiendo mucho. Ojalá que eso lo podamos transmitir en el escenario, porque nos estamos divirtiendo mucho. Realmente todos somos muy diferentes, pero a la hora de trabajar y a la hora de divertirnos, la estamos pasando muy bien. Con muchos que laburé hace muchos años, con otros que estoy conociendo ahora, pero lindo, lindo grupo. Bueno, ¿dónde los puede ver la gente? ¿En qué teatro, qué días, horarios? Bueno, si quieren venir a mi casa me pueden ver, yo los recibo y tomamos unos mates. Y si no, en el Teatro del Lago a partir del 25 de diciembre. Ya, ¿cuántos fueron? Cuatro días, no sé ni qué día es hoy. Estamos internados en el Teatro del Lago. Y después, hasta marzo, vamos a estar ahí con dos funciones, de martes a domingo. Así que ojalá que vengan a divertirse con nosotros. Pedro, y te suelto con la última. Cada vez que venís a Carlos Paz, me imagino que debe ser un momento especial recordar la figura de Emilio Dicis. Sí, siempre. Hoy me saqué una foto, justo en la historia, que la gente que trabaja ahí en el teatro, yo tenía una foto, un montón de fotos, así como un collage, y me la mantuvieron ahí en el camarín. Así que no tuve que hacer otra. Y, bueno, la sala se llama Emilio Dicis. Así que siempre presente. Y siempre está en los ensayos, cuando recordamos algún chiste de él, o algo que haga, siempre con Olivier y nuestro director, con Freddy, con el bicho. Así que siempre está presente, con mucha alegría. Obviamente con un poco de nostalgia, pero está presente y lo mantenemos con mucha alegría. ¡Cocodrilo! Muy bien, bienvenido. ¿Cómo andan? Acérquense porque estamos medio limitados con el cable, pero me voy a poner acá al medio. Vengan, chicos, vengan, vengan. Vengan más acá, ahí está. Vengan un poquito más acá. Bueno, ¿en qué teatro van a estar esta temporada? Vamos a estar en el Teatro Holiday 2, en una coproducción con Miguel Pardo. Bueno, la revista de Cocodrilo, que se viene con todo, o te va a contar mejor nuestra directora artística, Denisa Rómez. Muy bien. Bueno, es una revista maravillosa a nivel internacional. Yo le llamo que es un show estilo Las Vegas, realmente donde tenemos un humor muy cuidado, de la mano de Agustín Sousa. Tenemos el ilusionismo de Dolly Kent, donde este año trae algo innovador, que no voy a decir, porque aparte no me sale el nombre. Ventriloquía, ventriloquía. No me sale. Tenemos a Acróbatas, tenemos a Yelen Paleo, que es nuestra vedette, que hace un tango increíble. Bueno, quien les habla, que soy la directora, y además canto, bailo, actúo. Y bueno, y está, por supuesto, el anfitrión Omar Suárez, que también tiene un momento con el público muy divertido, donde la gente lo ve en otra faceta. Así que, bueno, es una revista muy cuidada, muy linda, para que toda la familia pueda disfrutar. Omar, a quien no lo conoce, pero es muy raro que a Omar no lo conozcan. Omar es una figura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con Cocodrilo, pero además has hecho muchos años temporada en Mar del Plata. Sí, venimos a hacer seis años en Mar del Plata, con un éxito tremendo, donde cosechamos muchos premios Estrella de Mar, premios de Independencia, Faro de Oro. La verdad que dijimos, vamos a Carlos Paz y tenemos que traer todo. Así fue que decidimos armar esta hermosa revista, con artistas talentosísimos, con muchas figuras, con unas chicas que son tremendas todas, y además también para las mujeres, porque los bailarines que tenemos son unos cuerpos tremendos. Y una novedad, que esta es una revista, por primera vez, que se va a presentar en Carlos Paz, que es una revista 50% cordobesa, 50% porteña, porque todo nuestro elenco de bailarines y bailarinas son cordobeses. Tienen que venir a verlo, los dos bailarines y las cuatro bailarinas, unos talentos enormes, nacidos en Córdoba, criados acá. Así que, bueno, es una revista mixta, a la cual la gente se va a divertir, la va a pasar bien. Es para toda la familia, y acá tenés, mirá, este elenco de talentos. Vamos a aprovechar que vino a Yelén, y le vamos a ver si tomó, si estudió, le vamos a tomar lección, en qué teatro y qué días están. ¡Ay! Estamos el 23 de diciembre estrenando el Teatro Holiday, y la verdad que estamos súper contentos. Vamos a estar de martes a domingo, doble función, con todos estos artistas, la maga, el humorista, el que canta, todo hermoso. ¿Qué pensás de Carlos Paz? ¿Cómo lo vivís a esta gran apertura? Yo no puedo decirle, estoy sorprendida, la verdad que venía con otras expectativas, y superó muchísimo, estoy feliz, la verdad. Bueno, chicos, que tengan una excelente temporada, ¿eh? Les agradecemos, gracias, Omar. Muchas gracias, y le queremos agradecer siempre a nuestro gran amigo Lumumba, que está siempre acompañándonos. Lo estaba por llamar, vení, vení, Lumumba, vení, vení. Vení, Lumumba, vení, vení. Vení, Lumumba, querido. Lumumba, que es una figura de la temporada de Carlos Paz, por encima del resto, te digo, ¿eh? Él es uno de los antífices de la temporada. Bien, bárbaro. Estoy contento porque venía luchando hace años para traer a Omar Suárez con la revista de cocodrilos, y al final se me dio. ¿Es cliente Lumumba de cocodrilos o no? No, no, no es cliente, vive ahí. Ah, vuelve. Tiene su domicilio en Buenos Aires ahí. No, tengo una cosa, cocodrilos, van toda la familia. No es un lugar que, como dice mucha gente que no sabe, hay yo que van la gente jubilada, van todo el mundo. Los martes y los miércoles tenemos jubilados, los viernes y los sábados despedida de soltera, despedida de soltera. Además, vamos a decirlo, es un punto turístico, cocodrilo para la ciudad de Buenos Aires. Exactamente. Y fíjate vos que estuvo, hasta el presidente de Estados Unidos, estuvo el cocodrilo, ¿de qué estamos hablando? Sí, sí, mejor no entremos en ciertos detalles. No, pero no es nada malo. Gracias, Lumumba, querido. Y la revista de cocodrilos, hace 15 años que no viene una revista con plumo y brillo en Villa Calofán. Se había perdido, eso es verdad. Es verdad y lo recuperamos con cocodrilos. Muy bien, muy bien. Gracias, chicos, felicitaciones. Le contemos a la gente, estuvieron en Mañanero con Santiago Berioli, en el canal, ya son casi amigas del canal nuestro, estamos en vivo. Cuéntenle, ¿hace cuánto tiempo están ustedes con la música? Bueno, empezamos desde muy chiquitas a cantar, bailar, tocar instrumentos, pero bueno, hace dos años decidimos hacerlo profesionalmente porque decidimos qué es lo que queremos hacer para el resto de nuestra vida, así que va fluyendo todo. ¿Y cómo vivieron hoy, que fue la previa de esta gran apertura, en un escenario con muchísima gente, no? Sí, sí, fue el escenario, creo que, bueno, el show que hicimos, que había más gente y entonces fue como muy impactante y la pasamos muy lindo, la gente acompañó muy bien, nos bajamos del escenario súper contentas. Mirá, Sofí, son hermanas de Río Cuarto, hay una de las dos que tienen 14 años, tenés que adivinar cuál de las dos es. Bueno, decía, hoy me preguntaban, ¿son gemelas bellezas? No, chicos, no, no, no. Ay, no sé, eh, no, no, domingo, no paso. Bueno, bueno, la verdad que no lo vamos a develar, lógicamente, tiene que quedar con mi incógnita, pero felicitar a las chicas, van a ser temporadas en Carlos Paz también. Sí, obvio, vamos a estar cantando, vamos a hacer un show el 11 de enero en el Teatro Coral, después vamos a cantar en obras, como este lunes en Very Happy, creo que se llama. Very Happy Show, ahí con Guido Zuller y Tomasito. Sí, ahí vamos a cantar, bueno, en otras obras durante enero y Paradores, Boliches, lo que vaya surgiendo. Vienen a trabajar las chicas, eh. Gracias, felicitaciones. No quiero ni que me miren el pelo, así nomás te lo digo, adelante, bienvenidos los chicos. Lo vimos, lo vimos, lo vimos dando ese recital tremendo fe de los... ¿Cómo les va? Bienvenidos, che, bienvenidos. Lo vimos todo recital de los santafesinos, tremendo. ¿Bailaron? Bailaron, pero aparte vimos que el gran Marcelo se cambió, lo vio luqueado a fe, se fue a cambiar, volvió, dijo, se perdió una nena, volvió. ¿Qué esperaba? ¿Cómo andan? Quiere decir que lo vio, es verdad, eh. Che, no empieza temporada de verano y no empieza si no están los Barnucci. Bienvenidos un año más. ¿Se viene el desfile de los Barnucci este año? Si Dios quiere decir, estamos muy felices. Vinimos a contratar, en realidad vinimos a contratar a Nostra Moderna. Guarda que siempre dicen lo mismo y después sube el cachet, sube el cachet. No, si Dios quiere decir, 20 de enero, Villa Carlos Paz Moda, un año más, número 14. Felices porque saben que nos sentimos parte de nuestra comunidad. Mirá, por todo el mundo nos llevamos. Así es, así es, para todos lados, realmente hemos viajado por todo el país y realmente los llevamos en el corazón y bueno, firme, presente, Carlos Paz. Recorrimos el soñado por cantar este último día con Marcelo, que apoyó mucho a Carlos Paz. Estuvimos con Yudica también, en Polémica del Bar, todo el año, haciendo campaña para Dani, Esteban, Sebastián, Bolívar, Turismo, que siempre nos apoya. Entonces, de aquel lado sentimos parte de embajadores. De hecho, Esteban, antes de irse, nos hizo Ciudadano Ilustre y nos sentimos con una responsabilidad tremenda para no solo venir al verano y hacer el desfile. Laburamos todo el año y todo el mundo. Mirá, vamos a primicias. A ver, vamos, primicia. Si Dios quiere, este año, esperemos que sea uno de los mejores años, como país para todos, hay una empresa que se llama Pure Beauty, que se instaló en Argentina. Nos contrató para hacer, no lo contamos todavía, me viene a la mente, como embajadores de la marca. Son ocho marcas americanas, que si de ocho marcas vienen cinco o seis marcas americanas, ya están confirmadas. Eufora, Seven 7, United, Queretín Complex. Son distintas empresas, una para el pelo, otra para la máquina, Google. ¿Lo pueden usar? Son productos que ya se están instalando en Argentina, se van a instalar en Carlos Paz, en Córdoba. Eligieron la plataforma de Villa Carlos Paz. Con lanzamiento, con lanzamiento de las marcas. Con un viaje que hicimos en Las Vegas y San Diego, y mostramos imágenes que era Carlos Paz. Y ahí fue donde queremos imponer la marca allá. Y bueno, creo que una novedad como esa, si está en Mundial, nos trae a Ingrid. Ya está casi confirmado. ¿Está confirmado el conductor o todavía no? Estamos ahí, estamos ahí. La verdad que se lo dejamos al municipio. Porque la verdad que Yudica fue el inventor de todo esto, ustedes lo saben. Y está justo llegando de vacaciones esos días. Y Mariano llega, lo quiere hacer. Lo quiere hacer. Pero si no sabemos que tenemos dos conductores de lujo acá. Vamos todavía, yo por eso les meto presión ahora, para que no lo duden después. Gaby te va a dar la novedad para ellas. Vamos, a ver. Vieron el galán de todos los tiempos que viene una sola vez. Así es, estuvo una participación en Bernucci Moda el 2010. Bien. Bolocho de Ojos Verdes. Mueren todas las minas, todas. Ustedes mueren todas las minas. No, yo no puedo participar, así que... Bolocho de Ojos Verdes, todos los veranos se va a... No, 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 se va a Bariloche de vacaciones. La cámara lo sabe ya, eh. Y se separó hace muy poquito. No, 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 no. No estamos a esta altura con el cansancio que tenemos. Los miran, tipo, se ríen y se ríen. Empieza con H el nombre. No, no es un modelo, es un modelo de raza. Hernán, Hernán, Hernán. Es Hernán, es Hernán. Hernán, no me acuerdo el apellido. Hernán Drago, Hernán Drago. O sea, la primicia se la está moviendo. Pedazo, pedazo de modelo, eh. Lo trae Andrea Borbonovo, que es la marca, la imagen de las uñas de él. Y, bueno, y a Ingrid le trae Silkeño. O sea, estamos apoyando, no, empresas que nos bancan, como Wall. Que a Wall le pedimos si nos puede traer una figura, no sé, las Escudero, alguna. Le pedimos a Nicole en su momento. Vamos a ver. Les agradecemos, chicos. Así podemos seguir recibiendo el eco. Gracias, Gaby. Gracias, Robert. Vamos todavía, gracias, eh. Prácticamente solo, ni los llamamos. Pero, Camilo, bienvenido, como siempre. Una temporada más. Me encanta lo que te ha dicho el menú. Gracias, eh. No, y es verdad, no me había dado cuenta. Me encanta. Me encanta. Mal, mal, mal. Para que yo me inspire en Camilo, que el año pasado cumplió su promesa y se teñó, eh. Eh, el tipo tiene onda. Cuando el tipo tiene onda, tiene onda el pedo, pa. ¿Cómo andan bien? Bien, muy bien. Pero, en serio, no quiero dejar pasar este momento para decir que me encanta lo que te hiciste en la cabeza. Gracias. Me llama muchísimo la atención la cámara esta, ¿verdad? ¿Qué es lo que? Esto es una... Black Magic. Alta tecnología. Alta tecnología. Alta tecnología. No sé si tanta alta tecnología, eh. No, no. Es lo que es de carta, eh. No. Bueno. Mira cómo... No, si empezamos con agresión, estamos mal. No, pero digo, ¿por qué suena? Por la persona que está pedaleando al lado para que ande. ¿Por qué sería? Y el flaco que va llevando la cinta, eh. Bueno, pará, contame de Camilo y Nardo, que vuelve un año más a Carlos Paz, Teatro Acuario, este año. Teatro Acuario, de jueves a domingo, debutamos este 26 de diciembre, si Dios quiere. El 7 arrancamos en Mina Clavero y el 8 arrancamos en Santa Rosa y Calamutti. Ah, viene de gira la cosa. La verdad es que empezamos a hacer todo esto para no trabajar y terminamos trabajando más que si estuviéramos en un trabajo convencional. Pero qué lindo que sean cordobeses y que estén trabajando acá en Villa Carlos Paz, apostando por esta plaza, ¿no? Sí, no fue elección nuestra ser cordobeses, la verdad que fue todo fortuito. A mí se hubiesen dado a elegir, me hubiese encantado ser Neuquino, por ejemplo. O a mí, por ejemplo, onda... Vamos a escribir igual al revés, me gusta. En Morro de Sao Paulo, ponerle una cosa así, pero la verdad es que nos gusta mucho Córdoba y si nos dieron a elegir, no, volveríamos a elegir Córdoba, la verdad que... Yo creo que me dice Mar del Plata, ¿no? No, no, no. No, no, esa plaza y menos teatral, no, 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 para nada. ¿Para qué? Si tenés que en Córdoba está cerca Carlos Paz, ¿para qué queremos Mar del Plata? Bueno, ahí la chica tenía un celular, la que estaba en la cámara y quizá no lo tiene más. ¡Ay, qué bronca! Lo importante es que vos estés bien, ¿no? Lo otro es plástico. Aparte, ¿qué lugar para dejar el celular ese, no? O sea, el pedo. Era la gente que se iba a caer. La gente no lo sabe, pero se le acaba de reventar el teléfono del piso. Impresionante. Chicos, gracias como siempre. Esperemos volver a vernos. Estamos saliendo en vivo, sí, les pido un saludito para todos los que están ahí. Un saludo para toda la gente que nos está viendo, ¿no? Sí, y esperamos vernos seguido toda esta temporada, ¿eh? Sí, nos vamos a ver seguido. Aparte, con el pelo así te vamos a ver de todos lados, ¿eh? De cualquier lado, ¿eh? Gracias, chicos. El circo de Flaco Pailos, una nueva oportunidad después del año pasado que la rompiste. Y ahí este año te mandaste de nuevo por tu cuenta. Hoy me mandé de nuevo por mi cuenta con grandes amigos y, bueno, Willy Magia, Chichilo Viales, los chicos del Circo Piscuit, Ricky y Carla que están dirigiendo una compañía del Circo espectacular. Así que va a haber de todo, payaso, malabarista, humor, magia, de todo. Bueno, muy bien, me encanta, me encanta Flaco y sobre todo tenerte en Carlos Paz que también sos un referente del humor. Si no está el Flaco Pailos, tampoco hay humor, ¿eh? Bueno, gracias, gracias, gracias. Pero a ver humor con Chichilo también, de todo, va a estar muy bueno. Muy bien, Chichilo que es un respetuoso de los que ya no hay porque fue y le dio un beso a la camarógrafa, parece casi intendente de la ciudad, te digo. Sí, señor, estamos acá nuevamente, estoy muy feliz de estar en Carlos Paz de vuelta con todo este grupo de gente, Flaco me invitó a su casa a comer, es metafórico, pero me encantaría que fuera real. Así que estoy feliz de estar otra vez en Carlos Paz con los chicos del Piscuit, con Willy, con Willy, bueno, nos une un fernéticamente hablando. Chichilo, te vemos muchas veces por Carlos Paz dando vuelta, pero arriba de un escenario, ¿cuándo fue la última vez? ¿Te acordás? Hace muchos años. En realidad vine a hacer una, la reemplacé a Carmen Barbieri hace poquito, ahora tres años atrás o dos años atrás que Carmen no podía hacer unos días y yo la reemplacé a ella. Bueno, ¿qué te prometió el Flaco Pailos para que vos vuelvas? Plata, mucha plata, me dijo. No, no, pero... ¿Sabés qué pasa? Que tiene un amigo que se la va a hacer aparecer, me parece. Hay una frase que no la puedo decir que el Flaco me dijo y que me convenció. Mirá, así está la bicicleta del Flaco, así está la bicicleta del Flaco por eso. Está incendiada, incendiada. Yo creo que va por el más al lado del fernet y del asado. Qué impresionante que el tipo tiene al alcance de la mano un truco de magia maravilloso, ni que fuera mago, ¿no? Y el olor que deja cada vez que abre la billetera esa. Le puede decir que la plata no tiene olor. Bueno, chicos, vení, Flaco, contame cuándo y dónde nos vemos. Bueno, vamos a estar a partir del 26, jueves 26, en el Teatro Coral, a las 22 horas. Bueno, creo que vamos a hacer dos funciones todos los días. De miércoles a domingo, Teatro Coral, Circo Flaco Pailo, Willy Magia, Chichilo Viales, Circo Piscuiqui. Y queremos agradecerle al intendente de la ciudad de Villa Carlos Paz, Daniel Gómez Gesteira, agradecerte el tiempo para venir. Estamos en vivo para Carlos Paz Televisión. Me imagino que con toda esta puesta en escena estás muy contento. Muy contento. Pero muy contento también por la previa. Creo que haber recibido a los palmeras es un espectáculo profesional de calidad, de calidez. Creo que ellos lo que demuestran arriba del escenario lo hacen con tanta pasión y contagian tanto que ver a la familia de Villa Carlos Paz de esa forma congregada y a los turistas que ya están visitándonos en un momento tan divertido y unido, creo que eso es lo que a uno lo pone contento. Exactamente. Y además la municipalidad siempre pensando en generar espacios para que bandas locales y por ahí bandas que vienen en crecimiento también puedan mostrarse. Y eso lo tenemos que destacar con el público porque se van generando estos espacios para que ellos puedan tener su momento al lado de unos grandes como son los palmeras con tantos años de trayectoria. Es así, lo hacemos en fiestas de la primavera, lo hacemos en este caso y en cada evento que congrega gran cantidad de turistas, de vecinos, la posibilidad de dar un marco también a lo que es la música de Villa Carlos Paz y que es cultura. Y nosotros tenemos en esta tercera etapa de gestión ese desafío de potenciar turismo, deportes, pero la cultura como uno de los ejes fundamentales también para que nos conozcan y nos representen como también lo hacen tantos carlospasenses en cada lugar que van. Bueno, y viviéndolo en un espacio muy esperado por toda la ciudad de la arena, Carlos Paz, ¿no? Un espacio, la verdad que es emocionante, ya están las actividades deportivas en acción. Digo que este espacio en un lugar tan simbólico para la historia deportiva de Villa Carlos Paz con un polideportivo que, insisto, tiene mucha historia y mucho trabajo en lo social, en lo amateur. Además, Daniel, nosotros hablábamos arriba del escenario y contábamos un lugar que se llovía, que paraba de llover afuera y seguía lloviendo adentro. De verdad, generar un espacio para que el deporte pueda lucirse está espectacular, pero no es el único. Después en Colinas se desarrollaron otros, en Sol y Río. O sea, la municipalidad de Carlos Paz trabaja muchísimo con el deporte y quería destacar que el área de cultura se elevó a secretaría y eso también es para agradecerle. Eso me refería recién cuando hacía esta mención. Y creo fundamentalmente que este espacio, además de lo que tiene que ver con el deporte social y amateur y formativo, fundamentalmente, da la posibilidad también de dar una gala de estas características en donde el espacio se adecua también a esto que es un evento tradicional de Villa Carlos Paz, recibir a nuestros artistas, a aquellos artistas y productores que hacen una fuerte inversión en lo teatral que además de ser un buen producto tiene que ser elegido por la gente. Así que encontrarlos acá, que disfruten un momento, que tengan un vínculo directo con ustedes, los comunicadores que son fundamentales en este camino de construcción. Digo, uno está muy contento. Bueno, queremos agradecerte, Daniel. ¿Cómo te ves con el roce, con algunos artistas? Por ahí no sos de la talla del espectáculo, pero la política te obliga. ¿Cómo te ves? ¿Te sentís cómodo? No, la verdad que los artistas, actores, actrices lo hacen muy bien y uno lo que tiene que hacer es no parecerse lo menos posible. Si uno actúa, pierde la esencia y la verdad que uno trata de, en ese vínculo con el vecino, nunca perder la esencia. Así que vamos a ir por ese camino y tal vez si eres mal actor, pero voy a ser fiel a mi concepto, a mi principio, a lo que siento, a lo que soy. Está bueno, lo destacamos siempre porque Dani trata de guardar esa humildad que tiene, así que te agradecemos mucho el tomarte el tiempo para charlar con nosotros, Daniel. Por favor, a ustedes por seguir comunicando. Aéa, yo soy sabadeo, aéa, sabadeo, sabadeo. Aéa, yo soy sabadeo, aéa, sabadeo, sabadeo. Arriba los brazos, arriba. ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Feliz años! ¡Felida vida para todos! ¡Hasta la próxima! ¡Go!